El Congreso mantiene abierta la vía para derrogar la prisión permanente revisable. El Congreso, con los votos de SOE, Unidos Podemos, PNV, Decat, Erkivildu, ha optado por mantener abierto el camino de la derrogación de la prisión permanente revisable, hoy en vigor en el Código Penal para ocho supuestos delitos de carácter gravísimo. La Cámara ha rechazado con 178 votos en contra, 167 a favor y una abstención las dos enmiendas a la totalidad presentadas por Ciudadanos y PP para intentar tumbar la proposición original del PNV de derrogación de esta figura punitiva. El debate parlamentario ha sido amargo y tenso, en presencia de los familiares de las víctimas de delitos gravísimos, con continuas acusaciones cruzadas de oportunismo y demagogia. Unos argumentando la inconstitucionalidad de esta grave pena por considerarla una suerte de cadena perpetua encubierta que atenta contra el principio de reinserción y otros apostando por el severo castigo para los crímenes más execrables con el objeto de proteger a la sociedad de pulsiones difícilmente reinsertables. Finalmente PP y Ciudadanos no han podido con sus respectivas enmiendas a la totalidad y la suma de sus votos sin pedir que triunfara la tesis de las formaciones de izquierda y nacionalistas que abogan por la derogación, tal y como originalmente propuso el PNV, aunque para que esta se produzca de forma efectiva todavía queda un largo e incierto camino. . Ciudadanos ha intentado frenar la proposición de derogación presentando un texto alternativo en el que reclamaba endurecer la posibilidad de que acceder al tercer grado y a los permisos carcelarios en los casos de los delitos más graves. . 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 El grupo popular ha votado a favor de la enmienda de CS y los naranjas han hecho lo propio con la del PP pero ello no ha impedido que los primeros hayan lanzado durísimas críticas contra los segundos por entender, como el resto de formaciones, que en este caso los de Rivera han hecho gala de claro oportunismo. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, al término del Pleno ha advertido de que el PP hará todo lo posible para evitar que se consume la derogación en el nuevo trámite de enmiendas parciales que se abre ahora en la Cámara. ¿Qué es el PNV? El atavoz, Miquel Legarda, la prisión permanente revisable rompe el consenso constitucional que recoge el principio de reinserción y además es incompatible con los valores humanistas que defiende el nacionalismo vasco. También el PNV ha arremetido contra el vaivén político demostrado en este caso por Ciudadanos. Para el PSOE, que ha pedido comprensión a los familiares de las víctimas para con la posición a favor de la derogación que mantiene, el PP y Ciudadanos son culpables de haber traído el debate a la Cámara al calor del descarro que ha causado el asesinato de Gabriel Cruz. Los socialistas se han mostrado particularmente incómodos en la sesión sabedores de que su apuesta por la derogación no es plenamente compartida en sus filas. Juan Carlos Campo, su portavoz, ha apostado por la razón libre de pasión para ejercer la justicia y aunque ha asegurado conocer el dolor de las víctimas ha pedido que se diferencie de la rabia y no sean utilizadas. El, no obstante, no ha dudado en usar las palabras de los padres del pequeño Gabriel para contraponer su postura a la de las formaciones que están a favor del mantenimiento de la pena. Para el portavoz del PSOE, las posiciones de PP y Ciudadanos son obscenas. Campo considera que las penas del Código Penal son ya lo suficientemente duras y ha añadido que con la prisión permanente revisable no se evitará la comisión de los graves delitos que pretende castigar. Unidos Podemos, por su parte, ha insistido en que la justicia debe tener un fin reinsertador. La formación morada ha acusado al PP de moverse al son de las encuestas y a Ciudadanos, al igual que muchos otros portavoces, de oportunismo y de demagogia populista de extrema derecha. Su portavoz, Eduardo Santos, ha calificado la prisión permanente revisable de barbaridad que combatirán en todas las tribunas posibles. ¡Suscríbete al canal!